A otros temas, los trabajadores y moradores del parque industrial denunciaron frecuentes colapsos de desagüe por el funcionamiento de curtiembres. Las aguas contaminadas restringen la transitabilidad y ponen en peligro a la población. Parece una mini pileta, pero es el colapso de un buzón en el parque industrial en el distrito de La Esperanza. Es casi una semana que los trabajadores y moradores vienen soportando fuertes olores. Según manifestaron las curtiembres, tendrían la responsabilidad en este problema. El olor es nauseabundo, es una contaminación tremenda que es frecuente. Cada semana o cada 15 días mayormente están botando estas aguas que perjudican varias calles de esta zona y acá es una zona de trabajadores, vienen las personas con sus almuerzos, con sus refrigerios y es imposible ingerir algún alimento. La utilización de químicos para el proceso del cuero se refleja en las aguas multicolores que invaden la vía, originando que transeúntes y vehículos tengan que esquivarlas, un patrón que se repite constantemente. Y se hace, pues miren, como he visto, ese río y esa es la contaminación y además ahora que sale el sol estamos con un foco inflexioso. Y yo creo que también tendrían que ponerles multa fuerte a esos señores porque no es la primera vez, pues no, y creo que ya es suficiente. Segundo Vázquez es el dueño de una de las curtiembres de la zona. Él aclaró que la contaminación no proviene de su local, pues es casi un mes que se encuentra inoperativo. Miren acá, o sea, vayan acá al fondo en la matriz principal que se está atorando, o sea, por ejemplo, yo más de 20 días que yo no trabajo, pero sin embargo es algo perjudicado con estas aguas que vienen, ¿no? Y no sé, la mayoría piensa que uno estoy contaminando, por eso es que yo les invito acá, vean cómo está para que tengan una información clara, para que no, creo que hay muchos vecinos acá que están diciendo que tal vez yo estoy trabajando, estoy contaminando, o lo estoy ensuciando, pero no es así, pues este... Más bien indicó que las redes se encontrarían obstruidas y que sumando a la actividad de las más de cuatro curtiembres aledañas desencadenaría este panorama. Para conocer la versión de CEDALIP enviamos un mensaje al área de imagen, pero el encargado en visto nos dejó. Se requiere entonces de la presencia de las autoridades para solucionar este problema que aqueja a los vecinos y trabajadores de la zona.